Hola gente sean bienvenidos nuevamente al canal yo soy JesusGixto el día de hoy como puedes ver en el título pues un nuevo capítulo del anime de la Natsune Taisai ha salido en más específico el número 3 de la nueva temporada y hay muchísimas cosas de las cuales hablar de las cuales ya vamos a estar platicando ahorita si recordamos bien en el capítulo pasado quedamos donde sale al final del capítulo el mandamiento calma a Dios haciéndole frente tanto a King como a Diane estos en el cuerpo de Droll y respectivamente también en el cuerpo de Gloxinia entonces la cuestión era la siguiente lo enfrentaban no lo enfrentaban no lo sabemos pero en este capítulo todo se nos va a revelar o al menos es lo que estoy pensando porque tiene que pasar tiene que pasar y eso no voy a extender tanto la intro así que sin nada más que decir pasemos a ver las cosas que quizás no viste ya sabes resumen hablo del resumen hablo de cosillas noticias que pongo por ahí y también doy un avance específico porque como saben el anime no da avance de nada literalmente de nada solamente los títulos así que nada eso voy a estar dando un avance también y pasemos con el vídeo el capítulo comienza con el enfrentamiento entre calma a Dios y King con Diane estos no están confiados en su fuerza pero al ver que podían utilizar la fuerza de sus antepasados decidieron enfrentar al mandamiento para que después Meliodas acabara con él con un full counter Elizabeth dialoga con los demonios y estos se retiran pues realmente no querían seguir peleando entre la batalla vemos como Gloxinia puede ver a Helbram recordemos que el alma de Helbram está atrapada en el casco que King porta y solo algunos del clan de las hadas pueden verlo Rowe hace su aparición y todos van a la base de Stigma que prácticamente es la alianza de las diosas gigantes y humanos también las hadas ahí vemos a Nerobasta junto con Ludushell este último revela sus verdaderas intenciones pues él siempre había tenido en mente acabar con el clan demonio de una vez por todas pues lo único que le causaban era repugnancia Elizabeth le reclama pero no sirve de nada Diane entrena a otros gigantes y vemos a Gerhead aparecer y revelarnos que es la hermana menor de Gloxinia eso ya lo sabía yo pero junto con ello vemos que Ludushell tenía a varios miembros del clan demonio atrapados esto para poder utilizarlos como carnada y que el clan demonio llegase al lugar las cosas suceden tal cual los demonios llegan Elizabeth intenta dialogar con ellos pero Ludushell lleva a cabo su plan y extermina a los demonios que tenía cautivos y dentro de esos demonios se encontraba la hermana de Derieri por último vemos la entrada de dos arcángeles más quienes veremos hasta el próximo episodio bueno 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 después de decir eso después de ver el resumen hay varias cosillas que quiero tocar obviamente en caso de dar spoilers pues avisaré así que ahora sí vamos con las cosas que más llamaron mi atención del capítulo número 3 de Nanatsu no Taisai Kamigami no Gekirin los capítulos de manga que se abarcaron fueron la parte final del 201 hasta el 204 completamente me ha sorprendido la adaptación pues puedo constatar que no hay relleno como tal lo único que noté diferente es que en el manga al momento de derrotar a Calma Dios se utiliza un ataque triple es decir la forma de la lanza de Gloxinia, el ataque de Droll y el full counter a la vez en el anime lo adaptaron de tal forma que Meliodas acabara solo con el mandamiento aunque los ataques de Droll y de Gloxinia no fueron excluidos porque si aparecen un simple cambio que no afectó mucho sí 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 lo sé la censura volvió pero tampoco fue para tanto estuvo en una cantidad muy pequeña de hecho casi ni la noté si le soy sincero ya entrando más a fondo quiero hablar de Rogue la aparición de este personaje yo le tenía muchas expectativas porque la historia es muy bonita y es muy cautivadora y la animación también dependía mucho de ello pero he de ser sincero y el diseño del personaje del anime no me gustó tanto en el manga luce un poco menos musculoso, más juvenil por eso es que se da esta confusión con Ban porque literalmente parece un Ban con un estilo diferente de pelo pero aquí quizá para hacer esa diferenciación quisieron hacerlo un poco más musculoso y pues con una voz de mayor diferencia y como ya lo dije pues refiriéndome a la voz me lo imaginaba con una voz un poco menos adulta porque se le escucha una voz más grave, más amplia por así decirlo aunque la voz pues no me disgusta tanto, o sea no me disgusta para nada pues para el personaje del anime como lo diseñaron así robusto y como tal le va perfecto después vamos a hablar también de Ludushell que creo que el diseño del anime es brutal aunque siento que la voz no le pega tanto no soy actor de doblaje ni mucho menos ya es esto más una cuestión personal o sea un punto de vista nada más de si me gusta o no la voz del personaje así que no se exalten por favor se escucha muy aguda para el tipo de personaje creo yo y creo que una voz un poco más grave hubiese quedado a la perfección pero bueno, aunque siento que no le pega tanto igual que con Rogue no me disgusta del todo al final ese toque sádico se nota a la perfección y esas emociones también se expresan muy bien me gusta mucho el tonito que utiliza como para burlarse o la risa y todo eso me gustó, me gustó mucho también no iba a mencionar a Nero Basta pero comparado con el diseño anterior creo que este está un poco mejor me gustó más el diseño que tiene acá Nero Basta no le exageraron sus atributos no se los exageraron demasiado y me pareció muy buena la voz, muy bueno todo literalmente Nero Basta también está 10 de 10 aquí ahorita un dato curioso es que los caballeros oscuros son mencionados por personas que dicen que las fuerzas del ejército vaya de estigma han sido devastadas en ciertos lugares pero en especial nombran al sexto caballero oscuro el cual por lo más lógico, la lógica más viable pues tiene que ser Belion y es curioso ya que quiere decir que lo mencionaron hace años o sea el manga salió hace años y en el manga también salen mencionados los caballeros oscuros pero ahora gracias a los prisioneros en el cielo me refiero al manga ya sabemos todo este rollo que se desenvolvió como tal en el manga solamente dicen los caballeros oscuros y quizás se dio la confusión de que se referían también a los mandamientos en aquel entonces ahorita ya comprendemos un poco mejor gracias a la salida de la película y del manga también en su adición y etcétera de cosas creo que para muchos lo de la hermana de Deriery fue una sorpresa como tal para mí no va pero lamentablemente no se puede decir más hay muy poca información quería incluso sacar como su historia aparte pero no se va a poder creo que al ver a su hermana morir tan atrozmente causará una reacción en ella que muy posiblemente sea irreversible y va a impactar a más de uno eso es lo único que puedo decir por último como en el capítulo pasado les daré un adelanto del próximo episodio si gustas puedes adelantar el video a la despedida acá abajo te dejo el minuto y el segundo en el que termino de dar los avances del próximo episodio y si van a ser spoilers porque literalmente te cuento no te lo voy a contar detallado los capítulos que abarca sino como que los momentos clave así que eso por como están las cosas veo que están adaptando tres capítulos y medio de manga por cada capítulo de anime lo cual me parece bastante lógico por lo tanto el siguiente episodio comenzaría de lleno con los arcángeles haciendo su aparición en este caso Stariel y Tarmiel la batalla contra los diez mandamientos de estos dos arcángeles contra los diez mandamientos Gother invadiendo el cuartel general de Stigma manipulando a Nero Basta junto con Melasquilla y ahí se arma un desmadre también y muy posiblemente veamos como Meliodas protege a Elizabeth de Ludusiel que intenta terminar con los diez mandamientos de una vez por todas junto con los demás arcángeles es decir que yo creo que ahí va a terminar el episodio donde la imagen que estás viendo es donde Meliodas protege a Elizabeth con su forma demoniaca y sus alitas ahí va a terminar el siguiente episodio creo yo creo yo ah y casi me olvidaba mencionarlo también las formas las formas Indras de vaya Induras Indras como le quieras llamar de Deryary y de Monspeed también van a hacer su aparición muy probablemente el siguiente capítulo así que eso fue un capítulo regular lleno de información valiosa espero que realmente hayas disfrutado el contenido si es la primera vez que estás por aquí suscríbete y activa la campanita porque muchos me dicen que no les llega la notificación en cuanto yo subo videos así que activala en caso de que no la tengas activada y si eres nuevo pues suscríbete que estoy actualizando muy muy seguido espero el video te haya gustado si es así por favor dale like como ya lo dije suscríbete y compártelo con tus amigos que me estarías ayudando muchísimo aquí abajo te dejo mis redes sociales donde actualizo también sobre todo ya sea manga anime y eso te dejo mis redes sociales para que vayas y me sigas para que vayas y me des like y todo lo que se tiene que hacer con respecto a las redes sociales sin nada más que decir yo soy el tío jesus gixto como ya saben y espero estar la siguiente semana o en el fin de semana o cuando se pueda subiendo otro nuevo video bye cuídenseme mucho chau chau